La estructura está bien, o sea, no va a colapsar. Con los trabajos que hemos hecho está estable. Lo que sí hay, mampostería que está desprendida en altura, pero que no corren riesgo los rescatistas. Hay una parte que está para el lado de la casa lindera, que está bastante desprendido, y otra parte del edificio de atrás que está la cochera que ya fue inspeccionada y no hay nada. O sea que en caso de desprenderse algo, no va a ser la cuestión estructural, es mampostería, son ladrillos, por ahí pueden caer, pero van a estar en lugares que no hay gente. ¿Y se va a retirar todo eso que está allí suspendido y con riesgo de caerse? Sí, una vez que terminen los rescatistas vamos a ver cómo se puede desprender. ¿Todas esas obras entonces están supeditadas a finalizar con la remoción de escombros? Sí, una vez que finalice vamos al rescate, no la remoción, el rescate, nosotros esperamos eso, con otras dependencias municipales también, como obras particulares, habrá que venir a ver y hacer una evaluación y resolver los pasos a seguir y a partir de allí convocar al resto de los niveles del Estado para avanzar en el trabajo. Esas dos estructuras que quedaron hay que demolerlas, no hay otro camino. No hay opción. ¿La estructura de las viviendas aledañas? Del edificio que está para el lado de Balcarce no tiene problemas estructurales y de las casas que están para el lado, perdón, el edificio que está para el lado de Oroño y las casas que están para el lado de Balcarce no hemos podido entrar bien a ver detalles, pero lo que se vio de arriba es que tienen los techos muy destruidos y paredes y son casas de una antigüedad importante, así que habrá que evaluarlas más en detalle, pero también están complicadas.